¿Cómo podemos llegar a crear marcas sostenibles, aquellas que respeten tanto al planeta como a las personas? Recuerda siempre que la sostenibilidad es un proceso progresivo, que no aparece de la noche a la mañana. Lo que cuenta es el esfuerzo y el empeño por hacer que tu negocio y tus productos sean cada día un poco más amigos del planeta. Lo primero que hay que hacer si quieres que tu marca adopte una postura sostenible y ecológica es generar unos valores concretos y ser fiel a ellos, cumplirlos a rajatabla. Esto se aplica a los directivos y a los trabajadores. Si ellos no tienen claro que quieren ser sostenibles, la empresa tampoco lo será. Ten en cuenta la trazabilidad. No vale solo con preocuparse por la sostenibilidad de los materiales, sino que también hay que analizar cómo viven las personas que los producen y si cobran lo que deben por su trabajo. Averigua de dónde salen exactamente las materias primas que quieres comprar y las condiciones de sus trabajadores. Cuando se entra a la sostenibilidad, la empresa se compromete, además de cumplir los valores que promueve, a ser transparente en sus actividades. Solamente tienes que mostrar tus productos tal y como son, sin mentiras, y decir la verdad siempre que haya una duda. Si todavía hay procesos en la empresa que no son sostenibles al 100%, simplemente explica que estás trabajando en ello. La honestidad siempre acabará ganando el greenwashing. Si quieres comenzar a dar pasitos en tu camino por la sostenibilidad, uno de ellos es sustituir tu packaging por uno que respete el planeta y entienda que las cosas se tienen que reutilizar para no gastar materia prima. Eso es lo que hacemos en Capsa Packaging, diseñar productos para todo tipo de comercios que ayude a optimizar y flexibilizar la logística, tanto en los procesos de preparación de pedidos como en los de envío, y que al mismo tiempo sea respetuoso con el medio ambiente.